Ninguna persona debería experimentar discriminación ilegal, pero si sucede, puede reportarlo a la Comisión de Derechos Civiles de Indiana. En ICRC, hacemos cumplir las leyes de derechos civiles e investigamos las denuncias de discriminación ilegal para garantizar que todos los residentes y visitantes de Indiana tengan acceso a las mismas oportunidades. Si cree que ha sido víctima de discriminación ilegal, llámenos al 317-232-2600 o presente una queja en nuestro sitio web www.in.gov-icrc.